Bueno Giselle, hablando del médico, para seguir hablando de esto de la disección cardíaca, nos conectamos ahora con el Dr. Héctor Crespo, el cardiólogo que además fue el que le salvó la vida a Andrea. Muy buenas tardes Dr. Crespo, gracias por estar aquí y por favor explíquenos un poquito más, ¿qué es la disección cardíaca? Porque tenemos que aprender para poder prevenirlo. Sí, definitivamente como estaba diciendo Giselle, y bueno primero que todo gracias por tenerme y compartir esto con los televidentes porque la disección cardíaca se ha definido principalmente en mujeres de raza blanca y es como mayormente porque Andrea como estaba describiendo, nuestras comunidades hispanas no han estado bien representadas en los estudios. Básicamente la disección cardíaca es cuando una de las arterias del corazón se desgarra básicamente, crea sangre dentro de la pared y esto ocluye la arteria y básicamente causa un infarto. Y bueno, como Andrea lo describió, lo que sintió ella es lo que vemos todos los días cuando viene un paciente infartado. Lo que usualmente cuando vemos a una persona joven, 37, menos de 50 años, no pensamos en un infarto, pero sí, definitivamente es una identidad que hay que descubrir a tiempo y bueno, si se maneja a tiempo, como decimos con Andrea, tiene buenos resultados. Doctor Crespo, ¿cómo podemos evitar que nos suceda una situación así? O si vemos a un familiar que le está pasando lo que bien dijo Andrea, que de repente se le nubló la vista, sintió una explosión dentro de su cuerpo y se fue, se desvaneció. ¿Cómo podemos evitar que nos pase una situación así? Claro, primero que todo hay que entender que le puede pasar a cualquiera, mujeres, hombres, usualmente 95% de los pacientes que vienen con SCAR son mujeres de mediana edad. Y los síntomas pueden ser como le pasó a Andrea, un dolor intenso, desmayo, pero pueden ser síntomas bien leves, cansancio, falta de aire. Entonces yo recomiendo que hay cuatro tipos de pacientes que están a riesgo, ¿no? Mujeres de menstruación con anticonceptivos, postmenopausia en tratamiento hormonal, tratamiento de infertilidad y mujeres que están embarazadas. Así que cualquiera de este tipo de pacientes que sientan dolor de pecho, falta de aire, que vea o hable con su doctor lo más pronto posible. Eso es importantísimo. Así es, doctor. ¿Hay algo que podamos hacer para evitarlo? Porque a mí me impresiona mucho que Andrea tiene 37 años, es sana, no tenía ningún tipo de rastros o razones por las cuales pensar que esto podría pasar. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Desgraciadamente la mayoría de los pacientes tienen predicción genéticamente por los tratamientos hormonales, los tratamientos de infertilidad. Entonces no sabemos bien cuándo pasa y por qué pasa. Yo creo que es actuar con rapidez, me parece que eso es lo que hace la diferencia. Doctor, gracias. Sabes que, bueno, ya yo le digo Héctor, ya somos familia, de verdad. Muchas gracias por salvar la vida, no solamente de mi hija, sino de tantas y tantas personas diariamente. Un beso muy grande. Gracias. 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 Gracias.